A veces me pregunto cuántos de nosotros se han parado al menos una vez mientras iban caminando rápidamente hacia el trabajo, el colegio u otras actividades a mirar el pequeño mundo de los patos de nuestra ciudad. En general, atracción para viejos y niños, estos patos puedo decir que han creado su pequeño mundo salvaje entre nosotros, entre el tráfico ruidoso de la civilización moderna. Normalmente se encuentran en el salvajismo, pero también cerca de las casas del campo. Curiosamente, como lo vemos aquí, se han adaptado también perfectamente a la vida de la ciudad. Viven con nosotros, para nosotros. Yo recomiendo a todos los que tienen la posibilidad o salen 5 minutos a dar un paseo, que se paren y que hagan un vistazo a su universo. Se merece. Para vosotros, La Luca. La Luca.